La atención de las personas vulnerables es una prioridad para la alcaldesa Noelia Arroyo y en política social nuestros mayores, por tanto, son una prioridad. A los servicios de teleasistencia y asistencia domiciliaria y acompañamiento también se les suma desde enero del año 2022 el servicio de custodia de llaves que anunció la alcaldesa, que era una de las grandes ciudades de la región de Murcia, que lo ponía en marcha. Un servicio de custodia de llaves que aquellas personas mayores que no tengan familiar identificado o personas de confianza ponen sus llaves a disposición de la policía local con un servicio absolutamente confidencial y donde pulsando un botón en 5 a 7 minutos se activa el servicio para que los 365 días al año, los 7 días de la semana tengan una asistencia de la policía local en cualquier necesidad que puedan presentar. Este servicio comenzó en enero del año 2022 con la alcaldesa, con tres beneficiarios, pasó en junio a 23 y hemos duplicado en un año, por lo tanto, hemos ganado en confianza de muchísimos mayores para garantizarles esa seguridad los 365 días al año. Bueno, el servicio de teleasistencia se complementa y gana mucha seguridad con el servicio que acaba de explicar la señora concejala de custodia de llaves. Da la tranquilidad que cualquier persona que disfrute del servicio de teleasistencia con solamente pulsar su botón que lleva con él encima pueda activar un mano libre, entra su alerta en nuestro servicio de teleasistencia y desde ahí movilizaremos cualquier recurso que sea necesario. Con el servicio de custodia de llaves custodiado por policía local de Cartagena obviamente se gana en seguridad y agilidad a la hora de atender cualquier intervención. Y es de señalar y destacar la coordinación que actualmente mantenemos con Policía Local que es una de las más brillantes y eficaces que tenemos en la región de Murcia. Bueno, pues desde la puesta en marcha del servicio de teleasistencia se viene realizando este servicio que ha aumentado en un total de 50 usuarios con una coordinación excelente con la concejalía de servicios sociales, política social y con una total seguridad para las personas, los usuarios de este servicio que estén tranquilos de que hay una confidencialidad total del servicio es decir, se trabaja con unos números de identificación de usuarios que únicamente saben los policías a la hora de llegar al servicio o donde está el domicilio, custodiado las 24 horas del día, los 365 días del año.